Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que anden muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este curso de ecuaciones. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación que ven aquí, una ecuación de primer grado. Vamos a utilizar las reglas que vimos en el video anterior, bien ese método, pero lo que quiero dejar bien en claro es ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Pensándolo bien, paso a paso. Para comenzar, no olvidemos que estamos hablando de una ecuación donde tenemos dos lados, el izquierdo y el derecho. Esto es como una barrera, ¿bien? Esta barrera impide que yo este 6x lo pueda sumar, por ejemplo, con el 3x, ¿ok? No puedo mezclar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es reducir al máximo lo que podamos del lado izquierdo y de forma simultánea reducir al máximo el lado derecho para luego ver cómo combinamos para despejar x. Así que, comencemos por el lado izquierdo. Lo primero que vamos a hacer es resolver este paréntesis, ¿sí? Notemos que el 4 está multiplicando un paréntesis. Un error muy común que quiero mencionarles desde ahora, que veo bastante, es que lo primero que hacen es restar 3 con 4. Pero fíjense que el 4 no es un numerito que está suelto, está multiplicando un paréntesis. No está en condiciones de mezclarse con otro número. Primero resolvemos esta multiplicación. Entonces, el 3 lo colocamos tal cual está, y ahora vamos a multiplicar este menos 4 por x y por el 1 que está allí. Entonces, cuando multiplicamos el 4 por la x, recordemos que primero hacemos multiplicación de números, ¿no? 4 por qué número que está aquí. Y aquí hay un número 1, ¿sí? Como un número invisible que decíamos nosotros. 4 por 1 es 4. Luego pensamos en la parte literal, ¿bien? Este no tiene parte literal y este sí, que da esa x. Y finalmente pensamos qué signo vamos a colocar. Como este 4 es negativo, y esta x sería positiva, porque no tenemos ningún signo adelante, queda menos por más, menos. ¿Bien? Y ahora, el 4 por el 1, el número quedaría en 4, no hay parte literal, y luego menos por menos, ¿bien? Aquí tenemos un menos, menos por menos sería más. Y luego este quedaría como está, más 6x. De forma simultánea vamos a ver qué podemos hacer de este lado. A ver, no tenemos ninguna multiplicación, no hay ningún paréntesis. Por ende, ese paso no lo tenemos que hacer. Pero, yo me doy cuenta que aquí tengo un monomio de grado 1, y aquí tengo otro monomio de grado 1. Por ende, lo podría sumar. Vamos a reorganizarlo de esta forma. 3x, más 8x, y este 5 lo ponemos aquí al final. ¿Bien? Por ahora, muy bien. Ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que es suma y resta, ¿bien? No como antes, que algunos se apresuran y dicen, voy a restar ahora, no. Ya no tenemos ningún paréntesis, entonces decimos, genial. Ahora, vamos a sumar y restar. Entonces, aquí tenemos un monomio de grado 0, un monomio de grado 0, se pueden sumar, que haría 3 más 4. Luego, aquí tenemos un monomio de grado 1, y otro monomio de grado 1, se pueden sumar, que haría menos 4x, más 6x. Y de este lado, monomio de grado 1, más monomio de grado 1, los podemos sumar, ¿no? 3 más 8, 11x. Y este 5 se queda acá, esperando. Bueno, sigamos reduciendo. Lado izquierdo, a ver, ¿qué podemos hacer? De vuelta, como ya acomodamos, sumemos, ¿no? 3 más 4 sería 7, y menos 4x más 6x serían 2x, entonces, más 2x. Y de este lado teníamos 11x menos 5. Muy bien, fíjense. Comenzamos con algo muy largo y lo achicamos bastante. En esta instancia notamos que, del lado izquierdo ya no podemos reducir más, no tenemos ningún paréntesis, los dos monomios que nos quedan son de diferente grado, no los puedo sumar. Del lado derecho tampoco tenemos paréntesis, si nos quedan dos monomios de diferente grado, no los puedo sumar. Entonces, ahora sí llega el momento de, y esta es nuestra estrategia, ¿bien? En las ecuaciones de primer grado. Recuerden esta frasecita. Juntamos las x de un lado y juntamos los números del otro, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que todas las x nos queden de este lado, y que todo lo que tiene números nos quede del lado derecho, ¿bien? Para eso, si yo no quiero este número acá, justamente porque lo quiero del otro lado, lo que vamos a hacer es restar 7 de este lado, y restar 7 de este lado. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos un 7 sumando y un 7 restando, que decíamos que se cancelaba, ¿no? Chau y chau. Solo queda el 2x. Y de este lado quedaría, bueno, 11x y menos 5 menos 7, que sería menos 12, ¿bien? Así que colocamos ese resultado. Ahora, dijimos que queríamos las x de este lado, y aquí tenemos un 11x, ¿bien? Que es positivo. Como no lo queremos ahí, vamos a restar 11x de este lado y de este lado, ¿bien? Siempre de ambos lados. De esa forma este 11x se cancela con este 12x, y aquí nos queda 2x menos 11x. Eso sería menos 9x, igual a el menos 12 que nos quedó de este lado. Bueno, ahora súper bien, fíjense. Tenemos lo que tiene aquí de un lado y los números del otro. Sin embargo, todavía tengo a alguien acá molestando, es el menos 9, que está multiplicando a x. ¿Se ve? Está multiplicando. Entonces, como no lo quiero ahí, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dividir de este lado por menos 9. ¿Por qué divido y? Porque está multiplicando. Al dividirlo, es la operación contraria de la multiplicación, voy a lograr deshacerme de él, ¿bien? Entonces lo ponemos de ambos lados. Que quede bien claro este paso, ¿no? El menos 9 está multiplicando x. Entonces, al dividir por ese mismo número, como es una operación inversa, justamente lo que logro es cancelarla. Y me queda mi x solita, solita. ¿Bien? Entonces aquí fíjense que me queda menos 12 dividido por menos 9. De vuelta, como hay dos menos, ¿bien? Aplicamos la regla de los signos. Un número negativo dividido por un número negativo va a quedar positivo. O sea que el resultado simplemente lo voy a poner como 12 novenos. Les presento a mi amiga la fracción, fracción, queridos suscriptores, suscriptores, fracción. Seguramente la vieron un montón, estoy haciendo un chiste, pero no tanto. Porque las fracciones son el enemigo número uno de los estudiantes. Le oímos un montón cuando la estamos viendo. Yo quiero que se amiguen con las fracciones. Y de hecho tengo varios videos de fracciones donde les muestro cómo simplificar, cómo sumar, cómo restar. Aquí les voy a dejar una tarjeta para que vayan a verlo. Les recomiendo que lo vean bien y que se empiecen a mirar con las fracciones. Porque van a aparecer. ¿Bien? Es inevitable. En este caso lo que vamos a hacer es simplificar esta fracción. Es decir, como tengo 12 novenos, lo que puedo hacer es simplificarlo y convertir en una fracción más pequeña. ¿Cómo haces esto? Bueno, está en ese video que les paso de simplificación de fracciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente mostrarles cómo quedaría, que es 4 tercios. Y esta es nuestra solución. Recapitulemos sobre lo que hicimos en esta oportunidad. Lo primero que hicimos fue resolver los paréntesis. ¿Bien? De este lado. Y juntar todo lo que son monómenos del mismo grado. Aquí ven. Para combinarlos. Monómenos del mismo grado. Los combinamos. Y de este lado hicimos lo mismo. Solo cuando agotamos nuestra capacidad de reducir ambos términos, empezamos a aplicar estas restas a ambos lados. ¿Bien? En este caso el 7 a ambos lados. El 11x a ambos lados. ¿Bien? Para poder empezar a aislar. Siempre bajo nuestro lema de quiero las x de un lado y los números del otro. Recuerden que esa frasecita la vamos a utilizar en las ecuaciones del primer grado. Según las ecuaciones que nos vayamos topando, vamos a tener que utilizar alguna u otra estrategia. ¿Ok? Espero que sientan que están avanzando mucho con este curso. Estoy seguro de que así es. Espero sus comentarios. ¿Bien? Quiero saber cómo les está yendo, si les está gustando, si están entendiendo. Pero no se preocupen que esto es solo el comienzo. Vamos a seguir así, bien paso a paso, hasta alcanzar aquellas ecuaciones que veíamos antes que decíamos son imposibles. Pero no. Ustedes también las pueden resolver. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!